Sé que estoy abordando en mi canal algunos temas que quizás sea y le resulte a algunos algo abstractos y no muy conocidos. Pero en el desarrollo del vídeo verán la vitalidad y la importancia para nuestras vidas y cómo están influyendo estos movimientos, en este caso el transhumanismo, que está afectando a la sociedad en sentido general y nadie sabe por dónde es que van los tiros, como dicen en mi país, qué es lo que está pasando. Vamos a ver un poco el por qué algunas doctrinas, algunas ideologías cientificistas, y no voy a decir nombres, se meten con nuestro libre albedrío y cómo va a afectar nuestra espiritualidad y el conjunto este holístico del ser personal. La mayoría de los seres humanos vivimos por vivir y nos planteamos una necesidad filosófica sobre la angustia de vivir o el sentido de la vida. No nos cuestionamos el por qué estamos en angustia, el sentido de la vida. Ese es casi el 90 y pico por ciento de los seres humanos. Y aquí entran los proyectos modernos de ingeniería social que tan solo quieren complacer al ego humano, pero no le dan una esencia, una respuesta al por qué de la existencia, al por qué de su existencia. Por el contrario, buscan complacer a ese ego anclado en la materia, en la ilusión, en todos sus caprichos. Y otras veces, estas doctrinas, estas filosofías de vida promueven a este ego humano como algo muy importante que debemos, por tanto, consentir, ensalzar y alimentar. Pero la verdadera libertad o libre albedrío está en peligro y ese es mi criterio, porque cuando se le oculta al ser su verdadera naturaleza divina, comienza aquí la manipulación y es cuando no lo sabemos. Esto se desconoce y vamos a ver por qué. Luego, al ser humano no le queda más remedio que refugiarse dentro de sus propios egos, el cual, el ego, por añadidura, es finito. O sea, está destinado a desaparecer cuando el ser físico se corrompa, porque el ego es una falacia, el ego como tal no existe, es el resultado de la mente, de programas sociales, etc. Solamente que nos ayuda a desenvolvernos en estos planos de conciencia. Es así que nuestro ego es como una ventana hacia la ilusión, nos ayuda a eso. Esa es la función que tiene el ego, donde nos proyectamos con una identidad pasajera, que pudiera muy bien denominarse como una expresión del ser, pero totalmente fisticia. En este punto deberíamos de tener claro que este falso yo o ego recrea un personaje, una máscara, para expresarse, pero de manera limitada y transitoria, ya que cuando el cuerpo físico deja de funcionar, nuestro ego desaparece con él y en eso consiste la mentira consentida en esta Matrix. La realidad última y como conclusión yo diría de esto que estoy hablando, porque tampoco es el ego el motivo de este vídeo, diría que nuestro ego es totalmente ilusorio, que emana de la mente. Por tanto, es un holograma sin consistencia y es en ese aspecto donde el hombre contemporáneo se encuentra atrapado y no sabe cómo salir. Pero lo peor de todo es que ni la misma ciencia ofrece una explicación sobre esta falacia del ego, y por el contrario lo ignora y lo potencia aún sin saberlo, porque la misma ciencia ni siquiera sabe que está atrapada en sus propias redes de esta ilusión, ya que su propósito es entender esta existencia a través de la razón y el intelecto. Desde ese punto de vista, pues se pudiera decir que es satánico, porque de alguna manera también se ha separado de la fuente de vida. Así mismo, nuestra ciencia de hoy, esa que es tan aplaudida por los medios de incomunicación masiva, permanece en esa especie de caverna de Platón. Les invito a que busquen en qué consiste esto de la caverna de Platón. Dando vueltas sin llegar a ninguna parte, se mantiene ella misma en sus redes e influye en la razón de la humanidad. ¿Mediante qué? Pues mediante el hipnotismo de masa, así convertidos finalmente, nos convierten finalmente en una especie de muertos vivientes, en una especie de biorobot, como ya hablaba yo en vídeos anteriores, o sea, mitad biología y mitad máquina. Y de eso va este vídeo. A eso vamos como humanidad. Esperemos que no sea así. Pero, ¿por qué está en peligro nuestro libre albedrío? Y muchos, en realidad, lo desconocen. La pregunta que nos urge es, si la humanidad continúa en este viaje a oscuras, ¿hacia dónde nos dirigiremos? ¿Hacia dónde vamos? Pues aquí llegamos a aquello que les quiero comentar en este vídeo. Es el transhumanismo. Mientras, veamos un poco de qué va todo esto y cómo podemos ir revelando toda esta trama de la oscuridad, de tal forma que no resulte comprensible, que te pueda resultar esta explicación comprensible y amena. Pero los principios del transhumanismo, ¿en qué consisten? Y leo textualmente. El movimiento transhumanista ha reunido los principios fundamentales de la teoría que lo anima en la siguiente declaración. La humanidad será transformada de modo radical por la tecnología del futuro. Prevemos la posibilidad de proyectar la condición humana de modo que se evite el proceso de envejecimiento, ahora inevitable. Se superen las limitaciones del entendimiento humano y del artificial. Se supere un perfil psicológico sometido y dictado por las circunstancias más que por la voluntad individual. Se elimine así nuestra cautividad en el planeta Tierra y el sufrimiento en general. Entonces, yo diría que como se ha perdido aquí la comunión con la fuente de Dios, la humanidad y sus sufrimientos también pierde todo sentido. De ahí que estas corrientes transhumanistas no soportan el sufrimiento, ya que ven en el sufrimiento humano, lo ven como algo terrorífico, aplastante y destructivo. Lo cierto es que más tarde, que más temprano, el ser humano se encontrará en su vida con un acontecimiento de muerte. Un acontecimiento que para él no tiene sentido, algo que le hará sufrir y que le matará al ser. Un desempleo que está desempleado, escaseces de dinero, deudas, un divorcio, un hijo con síndrome de Down, un defecto físico. Entonces, como el sufrimiento y el dolor no tienen ningún sentido para la sociedad, porque así es como nos lo han contado, así es como nos han programado, el ser tratará de escapar, tratará de darle una solución de manera exterior, porque así nos han educado en una antropología que se ha olvidado de la raíz del sufrimiento, la cual se encuentra en el interior del ser persona. Así es como acudirá al suicidio existencial como única solución y a la eugenesia, ya que ha perdido el sentido escatológico y espiritual del sufrimiento. Los maestros budistas decían al respecto, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una opción. Y veamos por qué. Porque la raíz del sufrimiento no está en los sistemas políticos o modelos económicos. Pueden influir, pero no está ahí el motivo del por qué yo sufro o soy infeliz, sino que están en la base más profunda del ser. Y eso es lo que no nos dicen, eso es lo que no nos cuentan en los colegios y en las instituciones. Digamos que tú no sufres porque seas feo, porque seas gordo o cobarde, no sufres porque estás enfermo, crónico, enfermedad terminal, sino porque el sufrimiento es el resultado de ver todos esos aspectos que he mencionado como absolutos. O sea, si los tengo, si estoy padeciendo estas situaciones, pues entonces ya no puedo ser feliz. Hemos convertido la juventud, por ejemplo, el dinero y los patrones de belleza física, en un fin y propósito de vida, cuando en realidad son aspectos colaterales que engalanan, van a embellecer también, por qué no, la existencia, pero nunca podrán ser la meta final de la existencia del ser. No sé si me estoy explicando acerca de esto. De ahí que cuando algunos de estos criterios de felicidad, estos patrones, estos programas que nos transmiten, estos que al final es fisticio, estos criterios fallan, entonces se produce una angustia de muerte. Es una muerte porque el ser cree que se muere, en realidad. Ya que no ve la luz en esos acontecimientos, le producen hastío, le producen sufrimiento, le producen muerte. Entonces cree ilusoriamente que es el final de todo. En eso radica el gran engaño de la ilusión. Las depresiones, las desesperaciones de la sociedad, pues dependen y derivan de estas situaciones, porque han perdido, hemos perdido la comunión con nuestra fuente divina, la cual está en nuestro interior. De tal forma que en los colegios, institutos y universidades, se potencia el aspecto exterior como único fin para alcanzar la felicidad. Y esto ya es en sí un modo de autoengañarse y de manipulación. No me voy a referir a ejemplos en concreto para evitar que me censuren el vídeo, pero así es como creamos seres, por tanto, dependientes de compañías multimillonarias como lo pueden ser las farmacéuticas, las drogas, los cosméticos y ahora con el transhumanismo, pues seres dependientes de qué? De la tecnología y de los adelantos cibernéticos como fines absolutos para poder ser felices. Cuando estas cosas fallan, pues entonces nos encontramos con qué? Nos encontramos con la angustia, con la muerte, con la infelicidad. Entonces comenzamos a sufrir. Y esto es realmente, y en eso consiste, el engaño del transhumanismo. Así es como creamos una sociedad dependiente de las instituciones del Estado, de sus sistemas sanitarios, de sus hipotecas, de sus impuestos, y no un Estado que esté al servicio y las instituciones que estén al servicio de las personas donde se respeten sus derechos más básicos y fundamentales. Bien, pues ahora termino con una pregunta obligada y también lo pueden dejar, me lo pueden responder en los comentarios. Pues es muy interesante esta relación entre lo que yo digo y lo que vosotros también tienen como criterio. Tenéis como criterio, porque tampoco, como ya he dicho, esto no es absoluto. El transhumanismo, por tanto, será un avance para la humanidad o es una manipulación más por parte de estos controladores de nuestro libre albedrío. La ciencia realmente estará al servicio del ser humano en ese sentido o no será también una forma más de tenernos sometidos, de tenernos controlados. Yo creo que si te ha parecido interesante este tema, pues lo seguiré abordando en posteriores vídeos. Me pueden decir si sí o si no, o si han entendido de qué va esto. Tampoco quiero hacer los vídeos tan largos. Pueden dejar sus comentarios al respecto. Muchas gracias por estar atentos. Gracias a aquellos que comentan. Y a aquellos que no se han suscrito, como siempre, suscríbanse al canal y la campanita, como siempre, para que les lleguen las notificaciones. Un abrazo de paz. Y bien, seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.